Ya, den, den, te velen No hagas enojar No te acerques, por favor Siento un mal presentimiento No te acerques, por favor No quiero hacerte daño como los demás Por favor, no quiero Estoy sufriendo de algo que me está controlándome Por favor no te acerques de mí Por favor no me encuentres Por favor déjame en paz Solo quiero estar en paz Solo me está controlando Por favor no te acerques a mí Solo te pido eso de ti Por favor no lo hagas Si, 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 si No podré controlarlo más Las luces se apagan Ahora toca morir Solo queda que mueras Ahora tú te toca Tal como hice con tus amigos Pero no creo que sean vivos Creo que ese tonto Enano de Sonic se desfario Ya es tu final No vas a poder escapar Ahora yo soy Shadow Si, no, no, no Podrás escapar Es tu final Ni Gustavo Ni Gustavo ni Gustavo Ni Gustavo Ni Gustavo No te va a Nadie te va a Venir a salvar Nadie podrá Va a salvarte Nadie Por lo sol Corre Por favor Venen Corre por tu vida Por favor Solo corre Por tu vida Venen Yo no sé Qué pasa Conmigo Por favor Debes salir rápido De aquí Antes que sea tarde Ya Corre Aléjate De mí Por favor No quiero Hacerte Daño Otra vez Por favor Amiga Avísalo De Más Por favor Amiga Corre una vez Amiga 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 Gracias por ver el video.